Hoy la revista Medicina y Salud Pública les lleva en un recorrido por el Mindful Reumatics and Medical Research Group. Este es un centro donde no solo se atienden pacientes de enfermedad reumática, sino también se realizan investigaciones para mejorar los tratamientos disponibles. El Dr. Oscar Soto Raíces, reumatólogo, nos explica. La clínica que es Mindful Reumatics y Mindful Medical Research es nuestro centro de investigación. Que van atados uno del otro, porque de la clínica es que muchos pacientes a veces participan en los estudios clínicos, pero tenemos un centro de investigación que es dedicado a hacer estudios clínicos de varias especialidades, porque empezamos con reumatología, pero también ahora estamos haciendo otras cosas como gastroenterología y ginecología. Usamos quizás el término Mindful no para dar talleres de mindfulness per se, como algunas gente quizás lo podría pensar, sino para hacer al paciente consciente de su condición, porque la mayoría de las condiciones que vemos son condiciones crónicas, o sea que tenemos que aprender a vivir con ellas. El lupus es interesantísimo. Es una condición que podría ser muy frustrante para nosotros y para el paciente, porque las manifestaciones son bien variadas. El aspecto de las manifestaciones son muchas. Y los pacientes pueden tener lupus muy sencillo, con piel y articulaciones envueltas, pero pueden tener un lupus muy grave, con pulmón, corazón, sistema neurológico envuelto, vasculatura, una vasculitis. O sea que las manifestaciones son muchas. Por eso es que es tan difícil a veces de diagnosticar, a veces es tan complejo para el paciente entender todo lo que está pasando. Hemos hecho grandes avances. Una vez más a través de los estudios, hemos encontrado muchas cosas que ayudan a que los pacientes se mantengan mucho más saludables, a que podamos evitar que cosas como el riñón se vayan en fallo total, a que evitemos, por ejemplo, que el pulmón, la inflamación se empeore y el paciente tenga fallo respiratorio. Por lo tanto, seguimos buscando y en estos estudios hemos encontrado cosas muy interesantes. Muchos de los estudios a veces que entendamos cosas nuevas no necesariamente son medicamentos que terminan siendo aprobados para lupus. Y esto es bien interesante porque la data cuando se pone al final muchas veces no es tan robusta en términos de cuán positiva fue para tratar la condición, precisamente porque cada cual manifiesta algo distinto. Sin embargo, estos medicamentos a veces salen al mercado para otras cosas y los usamos para lupus de todas formas. Aunque los usamos como off-label, ¿verdad? Le llamamos acá, no tienen indicación per se, pero sabemos que puede ayudar a un sector en particular de los pacientes. En reumatología, que vemos estas condiciones quizás que son bastante retantes, hemos estado acostumbrados por muchas décadas a tratar a los pacientes con cosas que cogemos prestadas de otras condiciones. Así que medicamentos que a veces usamos para artritis reumatoidea o hasta para artritis psoriásica, a veces los usamos para lupus también. Pero seguimos, por eso seguimos haciendo estudios y hay muchas cosas que se están viendo hoy en día, que se están estudiando para tratar esta condición. Aquí es un poquito más sobre el proceso. O sea, se hacen investigaciones a base, obviamente, de los pacientes que aquí tratan y de ahí entonces se evalúan distintos tratamientos. Más que nada son protocolos para ya compañías que ya tienen algo formulado. Y hacemos estudios desde fase 1b, en donde quizás esta es la primera vez que se usa el medicamento para un paciente con lupus, hasta fase 4, donde son pacientes o son medicamentos que ya están en el mercado para otra condición y los estamos intentando en lupus. Y lo que siempre estamos es invitando a pacientes, dependiendo del estudio que sea, porque se va a diseñar de forma distinta, dependiendo la etapa y el medicamento, los invitamos a que participen si están buscando una opción nueva y tienen su lupus activo. En otras, en el futuro no muy lejano, porque estamos trabajando ahora mismo con otra, con una colega reumatóloga en un protocolo distinto en donde, porque no siempre tienen que ser medicamentos. En este caso, estamos tratando de estudiar los pacientes en esta época, en el contexto de esta pandemia y ver cómo esto ha afectado a nuestros pacientes en términos de adherencia a tratamiento, de exacerbación de la condición. Así que es algo que estamos escribiendo las propuestas. Bueno, la propuesta está hecha. Estamos buscando ahora cómo vamos a poder hacer esto, pero ciertamente hay muchas cosas que se pueden hacer en investigación. Sí, los pacientes de la clínica son mayormente los que participan en esto, pero en muchas ocasiones también pacientes que vienen de otros médicos, otros reumatólogos o de otras clínicas también les interesa y le hacemos el discernimiento y la evaluación adecuada para ver si pueden participar. Lo que usualmente hacemos aquí es parte de un esfuerzo usualmente internacional donde hay muchos centros a la vez haciendo el mismo estudio y entonces termina siendo algo que cuando se publica es para beneficio de todo el mundo. Y también, claro, muchos pacientes que participan cuando les ayuda, pues también tenemos la ventaja de que muchos pacientes en muchas partes del mundo pueden participar y beneficiarse. Para nosotros es especialmente importante el que nuestros pacientes puedan tener acceso a estos estudios, no solamente porque pueden tener acceso a medicamentos que pueden mejorar su condición, sino también contribuyen a la data internacional que nos ayuda a entender a nosotros, ¿verdad? Eventualmente como científicos cómo trabajan estos medicamentos en nuestra población, que no es la misma población de los pacientes en China o en Europa, en otros países, porque dependiendo de nuestra etnicidad, de la genética, las cosas pueden cambiar. Entonces es importante ver cómo estas cosas trabajan para la paciente en Puerto Rico. Y en ocasiones hemos tenido la oportunidad, por ejemplo en osteoporosis en el pasado, de publicar la experiencia de alguna de estas cosas en nuestra población puertorriqueña y eso siempre es importante. Claro que sí. Para recapitular, doctor, entonces aquí se hacen investigaciones sobre qué condiciones, al menos dentro del campo de la reumatoide. Sí, artritis reumatoide, artritis psoriásica, las espondriotropatías como espondriotis anquilosante, aunque a pesar de que ahora mismo no estamos reclutando para eso, pero estamos llevando a cabo protocolos para eso también. Así que básicamente todo tipo de artritis inflamatoria, para lupus, para osteoporosis. Bueno, agradezco al doctor Oscar Soto Raíces por este recorrido y compartir una información tan valiosa sobre todo el trabajo que se hace aquí en el Mindful Reumatics and Medical Research Group. Correcto. Excelente. Yo me parece oportuno aquí reiterar que a este lugar pueden venir pacientes de otros reumatólogos o de otras clínicas. Sí, para estudios clínicos, sí. Muy bien. ¿Y cómo se pueden comunicar entonces con el caso? Y se pueden comunicar a través de nuestro teléfono principal en el cuadro, que es el 765-9034 y marcar la extensión de investigación o de research, pero también pueden comunicarse con nuestro teléfono dedicado a research, que es el 787-739-3739. Y también hoy en día se pueden comunicar con nosotros a través de las redes, a través de nuestra página de Facebook o de Instagram, más que nada en Facebook, donde podemos a través del Messenger también contestar preguntas y a veces hasta dar citas también. Muy bien. Excelente. De nuevo, muchísimas gracias. Y ustedes pueden repasar toda la información que hemos compartido, compartiendo también este reportaje. Lo pueden ver con calma todas las veces que sea necesario o dudas. Se pueden comunicar con el doctor Soto Raíces. Para la revista Medicina y Salud Pública, soy Grenda Jure. Gracias. 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 Gracias.